Una de las últimas novedades de NIOT RE Pigment es un tratamiento en textura serum para dar solución a uno de los problemas más complejos que puede tener la piel, que es la hiperpigmentación. Una manera totalmente innovadora de abordarla, como no puede ser de otra manera con NIOT, gracias a la incorporación de técnicas modernas en biotecnología y tecnología de péptidos. Entre ellas podemos descubrir el ácido gálico que se ha demostrado que es 60 veces más activo que el conocido ácido cógico, el cual actúa para mejorar sobre todo el tono de la piel. También encontramos una combinación de ácido acelaico y glicina para reducir el enrojecimiento y la hinchación de la piel. Y como último destacable el shiitake blanco, que es un derivado biológico purificado enfocado a reducir sobre todo las manchas más oscuras. Esta fórmula ultraligera y liviana te ayudará a combatir las imperfecciones derivadas del tono de la piel, aumentar tu luminosidad y a tener una piel libre de manchas, sin rojeces y protegida ante los rayos UV. Sus resultados son visibles con su uso diario aproximadamente en una semana. Para su aplicación debes agitar ligeramente y aplicar en el rostro mañana y noche. Para un tratamiento completo anti-edad y con manchas con una rutina de NIOT, te aconsejaremos usar CAIS, después RE Pigment y acabamos con Multimolecular. Conseguiremos una piel saludable, sin manchas, sin signos de la edad y muy bien hidratada. Te aconsejamos que evites la exposición a los rayos UV sin protección mientras estés usando este tratamiento. Tu nueva arma secreta en la batalla contra el tono desigual y la hiperpigmentación. Viva RE Pigment.